Liliana Gómez Espíritu. Por favor, acompaña a la señorita... Lili. Eres Liliana. Hace tres días estuviste presa por intento de robo, ¿no? Se presentaron cargos. Bueno, es que todos eran casados. Y todas. No hago discriminación yo. ¿Ustedes saben que Lili ni siquiera es su verdadero nombre? ¿Qué dices? ¿Octavio? ¡Claro! ¡Lo sabía! ¡Tu pasaporte era falso! Serpiente venenosa. ¿Qué pasa, mi amor? Ese look noventero en las niñeras te va bien, ¿eh? Gracias, es look no me toques los cojones. Por eso lo nuestro no funciona. Claro, porque empedar a los turistas y robarles es súper maduro, ¿no? Se embaucan solos. No tengo la culpa que os habéis visto en la gente. Creo que fue un error quitarte las esposas. Claro. Ayer guardando en los 140. Estamos a cortarte las tizas. Ah. No sé, ayer está en los 14. No se refleja en los 14. Te has dado un rato de saco. Yo puedo presentarte alguien. Un metro 74, habla dilema, es un espíritu libre. Inmaduro, mamón, y que no sabe cuándo algo se acabó. Quiero pedirlo. Joder, no seré negociadora de la sirenita. Pero está mal que trate de subirte aquí en el lugar del museo. Suerte. ¿Champán? Por favor. ¡Chao! ¿Eso qué es? Yo sé que eres feo. Yo creo que en la selva es Ica, de Inge, Chikungunya. ¡Granza! Yo te compro la teniente. Dios me sabe y yo he percibido. ¿No estás enamorada? Seguro que jamás has probado mejor que ti. ¿Así seducas tú? ¡Es una personación muy bonita de sí! Seguro que mi elected seatbelum ¡Sorpresa! ¡ella que no venas! ¿Quién? Oh, toda mi valigia Alredro, toda mi valigia ¿Vale la garota? ¿Vale la garota?